Hola gente, mi nombre es un episodio, en este caso episodio número 22 de la cafetera, en este caso la segunda parte también del armado de la conversión para 100 a 115 en la cafetera, la Suzuki AX en dos tiempos, así que vamos a empezar justo donde lo dejamos en el episodio anterior, que fue recibiendo este paquetito que fue, bueno, lo que compramos en el inicio del episodio anterior, estamos hablando aquí de, en teoría, tanto los espejos que yo literalmente soñé en poner cuando pensé en el tipo de moto que estábamos armando, porque es que literalmente no los encontré hasta el episodio anterior, y algo que ya venía yo queriendo y ya había probado varias veces si realmente lo necesitaba, y sí, sí lo necesitaba, estamos hablando de un intercomunicador para usar en nuestro casco, no sé si ustedes puedan ver, pero allá arriba hay un casco, ese es el que nosotros tenemos aquí al episodio, en el que lo hicimos nosotros, por decirlo así, o sea, nosotros le hicimos todo el diseño externo, y ese casco no es el mío de diario, ese es el segundo, por decirlo así, porque el de diario está en el taller, es el que tiene las gafas y todo, eso también está en un episodio cuando lo conseguimos, ese está en el taller, bueno, ellos me cuidan el casco desde que yo les dejo la moto, así que desde entonces no lo tengo, ¿qué pasa? que como esto ya me llegó y aún no tengo la moto, pues no tengo el casco para ponerle el intercomunicador, sin embargo, el uso que yo ya le necesitaba dar era importante, porque en este casco se me caen los inputs, en el otro, también, es que yo tengo los huecos de las orejas demasiado pequeños, no me entran los audífonos, o sea, no se me quedan ahí, así que no podía ni escuchar nada, me refiero a música, ni llamadas, ni audios, ni direcciones de Waze o de Google Maps, nada, 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 nada por audífonos, era bastante incómodo sabiendo que la mayoría de gente, si anda o con el teléfono aquí pegado, pues sí, se debería solucionar con eso, no voy a hablar más, en este episodio deberíamos de literalmente probar la moto, así que, sí, tal vez sea en bastante tiempo, también por ahí hay un proyecto nuevo que se está cocinando, que no es tan exagerado como lo fue el de la cafetera, pero las dimensiones ya son de las dimensiones de un siguiente nivel, así que vamos a abrir esto rápidamente, veanlos, veanlos, qué maldita belleza, se los juro que siento que acabo de abrir pollería, muchachos, qué demonios, o sea, lo abro aquí mismo, se puede ver el tamaño principalmente, o sea, me encanta, esto se puede poner así, como pueden ver ahí tiene el 103M, para ponerlo en algún retrovisor de un carro, pero nosotros le vamos a dar el uso de estas paletitas para pegarlo a los tornillos que nos sobran de la manivela, ok, yo escogí la versión más barata porque las versiones más caras traían como el micrófono demasiado estructurado, me refiero, ya era un pinganillo completo, y, o sea, para yo hacer así con la visera es demasiado incómodo, honestamente, así que conseguí estos más baratos que, si pueden ver el pinganillo, si bien ahí se ve, en realidad es, bueno, aquí debería de verse, aquí estaría básicamente, debería de ser mediante ese cable, que yo pegue con cinta doble cara estos auriculares dentro de las paredes de las atondas del casco, y este lo deje cerca de la boca para, esto es lo que yo les decía, correcto, sí, es como un alambre que puede amoldarse, ahí se ve que en medio está el encendido, esto dice pausar o subir volumen, y el otro es, literalmente también pausar o bajar volumen, lo pondremos apenas tengamos el casco y obviamente les digo mínimo que se escucha bien, o sea, no les puedo mostrar el sonido, pero les puedo decir que no me estafaron. Señores, y un día después de que grabé lo que acaban de ver, me hablaron del taller, lastimosamente no fue para decirme que recoja la moto, fue para decirme que el problema del episodio anterior se confirmó, estamos arreglando los pétalos para poder calibrarle a la moto del mínimo, hay que ajustarla con la nueva medida de cilindrada que trae, resulta que para calibrar ese máximo habían problemas. Pues decidieron hacer una prueba y conectarle un, me parece que se llama un barómetro, para medir la presión, pues, y me enviaron el siguiente video. Muchachos, no tiene compresión. El mecánico me dijo, es probable que esto sea culpa del momento en el que casi se le pega la moto. En caso de que después de cambiar los pétalos, el motor se aún no podía regular, era culpa de que se tenían que cambiar los retenedores interiores de la caja de cambios. Señores, eso es lo que nos acaban de confirmar. El motor dos tiempos tiene retenedores para evitar que la presión del motor se escape hacia los lados en la caja de cambios. Eso evita que la presión, en vez de hacer así y salir por los oídos del motor, hace que vaya de arriba a abajo la misma presión con el movimiento del mismo cilindro. No, afortunadamente lo único complicado es el sitio en donde los metieron, pero todo lo demás es sencillo. Como me digan que la moto ahora tiene algo más, yo me quedo sin moto. Es imposible que si tiene otra cosa mala, ya no sea completamente el motor en sí. Así que esta debería ser la última noticia antes de ir a probar la moto. Antes de que yo tape la cámara con esta mano y al destaparla les diga, muchachos me acaban de llamar, dicen que ya podría recoger la moto. Muchachos, pasó algo grave. En el fondo no es nada malo, o sea, no falló nada. Pero al mismo tiempo sí, voy a decirlo bien directo. La moto no se pudo pasar a 115. Y la explicación la voy a intentar también dar muy fácil. Un motor tan pequeño, subirlo de potencia, lo deja demasiado inestable. La moto no se pudo regular con esa cilindrada. Las altas andaban bien, pero en bajas la moto moría, se apagaba. Tal vez alguien diría, ay yo conozco a alguien que me lo hubiera dejado ahí para que ande más o menos y pueda decir que anda más potente. Y qué, por cuánto tiempo hasta que ¡puff! De nuevo. Por eso les digo, no sé si es realmente algo malo. Porque la situación en la que ahora quedamos es que la moto está perfecta. Igual a cuando nos la dieron por primera vez. Pero sin todas las evidencias y testigos de las veces que la ahogamos nosotros con mala mezcla de aceite de dos tiempos. De también cuando le dejamos la llave de paso abierta, que bien ensuciábamos todo el carburador. La moto está igual a cuando nos la dieron cero kilómetros otra vez, la moto. Es gracioso porque ahora para efectos del motor, los kilómetros que tiene el tacómetro otra vez son cero. Nada más que, bueno, ya tenemos un poquito, casi mil. Y un poco decepcionante fue al inicio porque ya iba. Todos pensábamos que iba a quedar 115. Me dijeron que afortunadamente la patita de arranque negra la pudieron reparar y volver a poner. Al menos. Al parecer incluso la moto quedó mejor de lo que originalmente quedó cuando me la dieron al inicio de toda la serie, de toda la cafetera. Porque sabiendo lo que ya pasó anteriormente, por más que fue un error de mezcla y de temperatura y bueno, todo mal de mi parte. Aún así, algunas de las piezas que se le pusieron están ligeramente reforzadas. Voy a ir a traerla con un precioso clima. Y bueno, voy solo así que no puedo grabar así mucho. Nada más también la quiero recoger, probarla y venir. Así que ya a la par de, inclusive el Toyota, vamos a poder revisarla ya aquí tranquilos. Muchachos, la cafetera está de vuelta. Muchachos, y ahora ya tenemos el casco por fin con nosotros porque lo tenía en el taller con la moto. Vamos a intentar ponerle su intercomunicador. Aquí estaría, yo ya lo mostré, así que vamos a ponerlo. Con esto lo vamos a pegar el casco. Esto lo vamos a poner bien aquí atrás. Hubieron problemas y al final lo tuvimos que poner en el otro casco, en el original, en el primero. Bueno, va a ser una interesante manera de revivir este porque de ahí no lo estaba usando, la verdad. Pero ya, es que se me soltó. En este ya lo pude poner. Veanlos ahí donde están, quedan a la vista, de hecho. No, no quedan escondidos porque ahí hay un espacio ya de por sí. Entonces quedan ahí y aquí escondí por detrás, por todo esto, por aquí, por aquí, hasta aquí. Esto para nada más encender y apagar. Y ahora vamos a ir a ver si ponemos de una vez estos espejos. Yo creo que me va a tocar pensar, normalmente esto nunca es a la primera. Pero, pues aquí trae sus tornillos, aquí trae sus palitos y todo. O sea, voy a intentar rezar para que esto sea nada más abrir esto y ponerme en el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!